Autoridades municipales de Chacaltianguis reportaron que están en aumento los casos positivos por COVID-19, por ello dieron a conocer que el DIF municipal ofrecerá atención a cualquier persona que presente síntomas. Los síntomas que se presentan son fiebre, tos seca, escurrimiento por la nariz, en unas ocasiones diarrea, pérdida de olfato, pérdida de gusto, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Si tienes alguno de estos síntomas, favor de llamar al DIF al teléfono 288-88-60087 y con gusto ahí te atenderemos. A través de una videollamada se podrá orientar a cualquier persona sobre los pasos a seguir para recibir atención médica o la ayuda requerida. Y si hay la posibilidad de que tenga que ser trasladado el paciente, su familiar, que sea trasladado en tiempo y forma. Actualmente la población o los pacientes no aceptan el traslado preventivo, un traslado preventivo o un traslado en tiempo y forma. Explicaron que esta medida busca prevenir defunciones, ofreciendo atención oportuna antes de que baje considerablemente el nivel de oxigenación en una persona. Asimismo exhortaron a la población a mantener las medidas sanitarias. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.